Pero lo que sí sé es que según el último boletín de la guardia de la policía, mataste a un tipo hoy en la madrugada. Lo único que he matado esta noche es una botella de champaña. Los hables pasaron a la historia. ¿Quién es él? Es héroe de guerra, comando. Es cazador y protector. ¡Abre la puerta! ¡No tiene derecho a tenerme prisionera! Le advierto. Voy a gritar. ¿Usted sabe qué? Soy John Sable. ¿Me buscaba? ¿Sable? Usted no es Sable. Él estuvo aquí hace dos días. ¿Quién es usted? Soy John Sable. Limpio las calles. Y tú eres basura. El Vengador. Los viernes en la noche, por Tele1. Y tú eres basura. Sable y luego. CC por Antarctica Films Argentina